Mami, tu sonrisa, are you ready? Ella es que la ve, que la ve bailando así, bailando chapetá, cargareteada Quien la viera en la compra y que no la conoce, se la quiere llevar Si la viera por un juego, no me como ese cuento, yo la ve algaretear Y me la ve, que la ve, ella es, ella es, que la ve, que la ve bailando así, bailando chapetá, cargareteada Y me la ve, que la ve, ella es, ella es, que la ve, que la ve bailando así, bailando chapetá, cargareteada Quien la viera